El primer festival de música Almasora Sonora, un festival que hemos organizado con mucha ilusión y con mucho esfuerzo y que se va a celebrar los próximos días 27 y 28 de marzo, último fin de semana de este mes, que va a convertir Almasora en el hipecentro de la música mediterránea.